La decisión de hacer Kero fue la mejor decisión de mi vida. Tienes que ser consciente y elocuente de la decisión que estás tomando y de todo lo que te va a llevar a hacer eso, ¿no? Y cuando me senté a reflexionarlo, pues dije, este es el momento, aquí es como lo tengo que hacer y esto es lo que tengo que hacer. ¿Esto qué me puede costar? Pues todo, me puede costar. Me puede costar la vida, me puede costar todo lo que he conseguido hasta ahora y perderlo todo. Pero cuando vi que podía perderlo todo y vi la recompensa, que la recompensa iba a ser mayor a la pérdida que yo iba a tener, en ese momento iba a perder todo. Pero si ganaba, iba a poder estar aquí hablando, contando esta historia, poder transmitirla al mundo entero que las cosas se pueden hacer. La gastronomía peruana es la esencia, es mi origen, mi inicio, mi base. Y a la vez también es mi futuro. Juan Carlos es una persona honesta, comprometida. Y tiene un gran corazón. Por eso desprende esa armonía con sus platos. Esa parte de mimar el producto es la que le hace a Juan todavía, si cabe, que sea más grande lo que hace, su cocina que sea más grande. Estamos muy felices de ver cómo triunfa en Galicia con esas raíces, con esa mirada. Juan Carlos ha logrado no solo demostrarse a él lo que él puede lograr, sino que también le ha demostrado a los demás de que todo eso es posible. Durante un tiempo trabajamos juntos en un proyecto que arrancábamos nosotros en Vigo. Él fue el encargado y a partir de ahí ya esa relación fue mucho más estrecha. O sea, hablamos mucho porque nosotros empezábamos con este proyecto, con Culler de Pau también. Entonces ya tenía una cierta experiencia para poder contarle. Y recuerdo eso, recuerdo las conversaciones sobre sus dudas, las dudas existenciales que tenemos todos cuando arrancamos un proyecto de vida y más lejos de casa. Había muchas dudas en Juan Carlos. Y en ese momento fue cuando me di cuenta que necesitaba seguir aprendiendo. Necesitaba respuestas gastronómicas que solamente pasaban en mi cabeza. Pero quería verlo en el mejor restaurante del mundo, el Culler de Calroca. Tenemos por el mundo repartidos embajadores del Culler de Calroca. De una forma u otra hemos podido incidir en su vida laboral y en su vida personal. Luego el Culler de Calroca tenía muchas ofertas laborales, muchísimas ofertas de trabajo. Tenía que tomar una decisión en ese momento. Un día estaba en la ducha de mi casa, estaba escuchando música en un día de verano y dije, no, 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 aquí hay algo que no estoy haciendo bien. Yo ya no voy a ir a trabajar para nadie más. Yo soy Juan Carlos Perret y voy a ser mi restaurante. Quero era el inicio, el kilómetro cero, entonces yo cuando quise abrir Quero no tenía día de apertura. Me centraba en la formación del equipo, me centraba en lo que estábamos buscando, lo que queríamos hacer nosotros. Y un 15 de julio del 2016 fue cuando dijimos, en cinco horas abrimos, tenemos todo, vamos. Me acuerdo que la primera vez que abrimos las puertas, la primera hora no entró nadie, hasta que me querían morir, decían, no sé qué voy a hacer para afrontar todas las deudas que tengo. Y durante la primera hora, pues nadie, después entraron y preguntaron, hola, mira, ¿estáis abiertos? Sí, acabamos de abrir, somos cocina peruana, productos gallegos. Y así lo hicimos durante mucho tiempo, hasta que se empezó a correr la voz. Y a la quinta semana viene el crítico gastronómico más importante y con mayor relevancia de España y parte del mundo, José Carlos Capel. Y vino con su mujer, Julia López Lozano. Bueno, saqué lo mejor de mí, ¿sabes? Saqué lo mejor, dije ya. Y ellos llegaron y le hicieron que no querían un menú, que querían pedir platos a la carne y le hicieron a ellos. Pidieron ceviche clásico, ají de gallina y después tres suspiro de la limeña. Todo para compartir. Fue mi primera crítica gastronómica y salimos en el país, en el diario que lo vio toda España. ¡Bum! Fue el bombazo. Todo el mundo nos dio opción a querer comer en un restaurante. Era el aniversario de una revista gastronómica y se iban a dar unos premios. Me habían invitado y me habían dicho que vaya. Y yo fui y estuve un ratito ahí y tal, pero después quería volver a mi restaurante. Varios amigos cocineros, que ya sabes, gente contemporánea a mí, que nos hemos ido haciendo amistad. Empezamos a hacer nuestro grupo y me dicen, ya, vamos a ir a comer aquero, pero solo si no cocinas tú y te sientas con nosotros. Y yo le dije, no, imposible. Yo llego y me siento. En ese momento tal, la atendí, había mucha gente, muchos menús de gustación de uno. Terminamos de comer, marcharon estos chicos tal, y de repente vienen y me dicen, hola, mira, quería hablar con el encargado. Soy inspector de la guía Michelin y no tengo la obligación de identificarme a no ser que nos haya gustado la comida. Quiero hablar con el responsable de esto. Yo estaba limpiando unas cigalas, como que dice uno el langostino. En ese momento cojo y digo, guau, un segundo, por favor, que me voy a lavar las manos. Me lavo las manos mientras pienso que voy a reaccionar así y tal. Hola, soy Juan Carlos Perret, responsable de Quero. Dígame. Hola, soy Fueronito de Tal, soy inspector de la guía Michelin y nos ha sorprendido muchísimo lo que has hecho y nos ha encantado. Queríamos ver si quieres ser parte de la guía Michelin y nosotros... ¡No puede ser! Después nos fueron llegando más mails de la guía, preguntándonos fotos, datos. Poco a poco fuimos haciendo, contestando todo lo que nos pedían hasta aquí. No me llega mi placa de la guía Michelin y no veo. Placa roja para Quero. Un restaurante que ya en la ciudad es un restaurante reconocido, ya no solo en la ciudad, sino en Galicia. Y ya fuera de Galicia, ya que es un restaurante, por ejemplo, que está incluido en la guía Michelin, tiene un mérito tremendo. Yo estoy muy agradecido a la vida, estoy agradecido al mar, a la naturaleza. Bueno, y de primero, antes que nada, a mi familia, a mis padres y mis hermanos, que son las personas que siempre han estado conmigo, en las buenas, en las malas, cuando he caído, cuando he sido duro, cuando he emigrado, y siempre han estado conmigo. Para mí, Quero es un corazón compartido. Estar entre Galicia y Perú, mi corazón. Es una puesta en escena donde hacemos cocina peruana con producto gallego. ¿Sabes? Y vamos a hacer el primer restaurante de cocina peruana con producto gallego en Galicia. Juan Carlos es un guerrero. Es alguien que no se queda atrás y que si tiene un reto por delante, va por él. Y es bonito que uno sueñe, porque los sueños se pueden alcanzar. Y Juan Carlos es un ejemplo de ello. Cuando veo el pasado veo a una persona trabajadora, una persona que ha sabido qué personas tener al lado. Veo un Juan Carlos Perret que empezó desde un origen, desde un inicio. Un limeño que se ha agarrado una historia y que esa historia la ha hecho realidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Por Movistar Plus.